8.17 de la mañana avanzamos con más noticias y ante los cambios de temperatura las autoridades de salud en la región han hecho un llamado a la ciudadanía para que estén atentos a las infecciones respiratorias que se puedan presentar pues van en aumento, cerca de 2.000 consultas se han atendido en el último mes de este tipo de casos Se ha visto un aumento de casos especialmente en la población mayor es decir los mayores de 40 años pero con muchísimo más énfasis en los mayores de 65 años pero eso no quita que el resto de personas también están consultando los niños siempre tienen una carga digamos mayor al resto de la población de infecciones respiratorias y pues esto sigue siendo el común denominador que los niños sigan teniendo esta carga mayor de infecciones respiratorias Es súper importante consultar si tienen dificultad respiratoria que se evidencia porque esté respirando más rápido de lo normal porque se le hundan las costillas al respirar especialmente a los niños chiquitos porque se les mueva la nariz porque se le hunde también aquí como esta parte que hay encimita de la clavícula o porque tenga síntomas generales que indiquen gravedad es decir que no sea fácil de despertar, que esté inconsciente o sea que definitivamente no se mueva que convulsione, que tenga fiebre alta mayor de 39 por más de 3 días o que usted diga no definitivamente es muy extraño y esta persona no es así es importante acercarse al centro de salud ¡Suscríbete al canal!